No llego a mi chamando, el chamando Puro pitufote La 59 pasada soy Tocale que, tocale que, tocale que, tocale que, tocale Ahí son mi carnal Donnie La cámara chamera Fíjame la carnal Son de USA Son de fans Nueva York Y bueno pues también queremos hablar muy especial Muy especial a Paraleti La flagita de parte de Marquitos Feliz cumpleaños ¿Dónde está? ¿Dónde está la flagita? Me levanta la mano, muchas felicidades Por parte de Marquitos, toda la registración Fabén Allá están atrás en la mesa Espero que sí, toda la Fabén Toda la Fabén Toda la Fabén ¡A huevo! Ahí está Sonido con bala Chamba manía Juanito Live Ahí está mi carnal Pero queremos ver la pista llena Venga la música esta noche Para Pablo Chique Los juniors Hasta Puebla capital Y que vengan las frances longas Todos a bailar Todos a bailar Puro cumballero Puro cumballero Puro cumballero Puro cumballero Y todos Todos a bailar Todos, todos, todos a bailar No llaman mi chamando No llaman mi chamando Chabongo Puro pintufote La 59% de 6 Venga Tócale que, tócale que, tócale que, tócale que, tócale que, tócale No llaman pro ¡No llaman? María, el LIMJG, Dreamer, Andrés Blunción, Yeah, 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 Ozzy, Conrisa, Cruzito, Percho, Noce Faltano, Solidenos, Raúl Vilares, Solidenos, TV, Al Rismo de los Barrios, TV, Juanito Live, El Blanco de Oro, La Cámara, Chambena, Aquí en Nueva York, un chingón de comandazos, Ahí están mis chamangas, los pitufos, puro pitufo, puro pitufo, puro pitufo, Comandazos para ellos, las 52, pitufo de Estonia, las 52, La gente de Santana, Cuatepec, Santana, Cuatepec, Y la Trinidad de Pango, Puebla, San Juan, Carmenca, Y dos campaguereros, puro pitufo, puro pitufo en el corazón, Vengan las frases locas... Tócale niegue, tócale niegue, tócale niegue, Tócale que, tócale que, tócale que, tócale que, tócale que, tócale que, ay que sabrá eso, Arturo Orfán, el Brufe, en Brufe, en Nueva York Todos mis chavacos, los humildes, Don Mangrano, como lanzo para ellos, indestructible mis cejados No somos copia, mucho menos, imitación, somos dos cejados Indestructible este puro pinche corazón Presentes hoy, con nuestro madrino, Juvio Ríos, Johnny Juárez, Chato Juárez, Johnny Ríos Para Calmes y Alexander, Miguel Palacios, Juanito, Yunder, Suar, Alex Sofío, Torimena, Juan Luis Echeo Ladi, Laquito, Lesenales Alves, Luisito, Danielito, Viequito, María del Carmen Muñequita y Crescena, flaquita, solo admita Un malazo perrón Desde México, Grupo Los Juniors, ahí está su carnal, su cumbia carnal Unos caballitos, para el Grupo Los Juniors, allá en Chululita, la grifa Saquen la grifa, pan narihuanes, pinches marihuanos Tocale, 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 Tocale ¿Sabes? Wendy, Amalia, Carlita, Ortiz, el pingote presente, ¿sabes? ¿Sabes? Desde la urbe de hierro, la cámara chambera, la cámara chambera ¡Ay, mamachita! ¿Cómo dice? Ya llegó, P.L. La M.L. 90 O P.L. P.L. presentes hoy La P.L. La novena En la novena A huevo Un palazo para ellos Porque en la calle somos poquitos, papacito ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Sabes? La venimos a presumir Mucho menos a espantanear La organización P.V. La queremos saludar Toda la P.V., Toda la P.V., Toda la P.V., Toda la P.V. Marquitos Tres, dos, uno Échale parada Que la toque mi carnal Sombrero, you say Que toque su cumbia Apúrate, hijo Alejandro, más al lisa Ahí está, vemos en la vista Don Alfa Bey Rizueña Vani Marquitos Tres, dos, uno Atenea Miqui Liza Benetini Mandino y Azul Bolívar y Segurita Y ahí en la Pazones La organización P.V. Y la suerte Espelle Que toque su rola Mejano Sombra USA Indestructible en el sabor Tamba Guerrero México USA Padre Nuestro Que estás en los bailes Santificados Santificados en tus hijos Fabey Venga a nosotros Las hainas Fabey Hágase tu voluntad En este baile Con mi barrio Brooklyn Con la estación Cinco en la trota Hola Fabey Venga mi carnal Sombra USA Hay nomás que el sabor La sombra de USA Sonido con bala La máquina indestructible Hay nomás que venga ese sabor Que venga el original Ritmo Suave Gota Fabroso Sonido con bala La sombra de USA Mi padrino Alejandro Avilés Sonido con bala Venga pa' el smoking Sangre sonidera Polición joven Indestructible en el sabor Es viriega Hay nomás que el sabor La mañeca de vino mayor La tipsy La tipsy La tipsy Échale Arrega milés En Brooklyn Nueva York Salud con bala Polición joven Con los michemacos Fantásticos De Nueva York Juanito online Juanito por aquí Juanito por allá Juanito por aquí Juanito más allá Hay nomás que el sabor Nos vemos Mes noviembre Cholito la bella Vete más Es viriega Sonido famoso Sonido fantasma La sombra USA Allá nos vemos Y se nos vemos en Brooklyn Next week 17 Marcos en vivo Mi carnalito Puras enserayotas Puras enserayotas Puras enserayotas Échale Sonido con bala Alejandro Avilés Mi padrino Mi padrino Mi padrino Mi padrino ¡Venga los pies y logras! ¡Vamos! Tócale que toque, tocale que 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 tocale ¡Ay que sabroso! Esta noche suena a huevo, cumpalazo perro ¡Cumpalazo! Cuando salgo al baile, no se da razón a representar a mi organización La sangre son y nena, venga para Smokey, Jenny Carena, El Lomo, Peñita, Anita Cordés, Ángel, Popeye, Marcos en vivo, El Torito y el Máser, El Beni, El Pequeño Scrappy Dice el cabacho, dice el cabacho, La Cámara Chambira ¡Ay mamachita! ¡Bicho mami los fantásticos! ¡Fantásticos! 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 ¡Fantásticos!